Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una meditación un poquito especial y de algo que no creo has escuchado hablar. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Vamos a liberar el cuerpo y el ánima de la inteligencia artificial, de la nanotecnología y de otras tecnologías de las cuales ni siquiera sé el nombre. Hacemos esa meditación guiada porque hemos tenido un paciente que estaba muy aflicado y cuando por fin le dimos la instrucción de liberar la inteligencia artificial, mucha cosa a salida del muchacho. Y así que esa meditación quiere ayudar a las personas que vivan situaciones parecidas. ¿Cómo funciona la meditación? Por supuesto que te tienes que relajar y que tienes que tener los ojos cerrados y que tienes que respirar. Primer que todo, miramos cómo se respira. En esta meditación, vas a respirar con la nariz. La boca tiene que ser tapada. No abras la boca. Se respira por la nariz. Se inhala y se exhala siempre por la nariz. El respiro tiene que ser lo más profundo posible porque eso te permitirá ir más en profundo dentro de ti mismo o misma. También es importante el intento. O sea, con qué intención estás haciendo esa meditación. Eso influye claramente en los resultados. Cuando yo digo AMEN, tú vas a repetir AMEN dentro de ti mismo. Y observas cómo cambia la energía alrededor de ti y adentro de ti. Entonces, ahora por favor cierras tus ojos. Antes que olvide, te puedes sentar o te puedes poner en tu cama. Las personas que no están acostumbradas a meditar prefieren acostarse en su cama. Por favor, no crucen ni las manos ni los pies. Traten de estar como si estuvieran tomando sol en la playa. Ok. ¿Y qué más? Sí. Alejen los eventuales animales, amigos y lo que sea. Asegúrense de que el lugar donde están es un lugar donde nadie le va a molestar. Entonces, ahora por favor. Cierras tus ojos. Y llamamos al Arcángel Mijael para su guianza y su protección. Ahora. Amén. Cualquier cosa que pase durante esa meditación o que se manifieste después de esa meditación guiada, yo pido que sea para el bien superior, en divina armonía y con los mejores resultados. Ahora, respira. Imagina que tus pies y tu espina dorsal, tu columna, hacen raíces y estas raíces van en lo profundo de la tierra. Siempre más profundo, más profundo, más profundo. Hasta que tus raíces se conectan con el corazón de la tierra, que está en el centro de la madre tierra. ¿Estamos? Ahora estás en presencia de la madre tierra. Por favor, sonríe, porque ella sí te quiere mucho. Respiras, inhalas y exhalas hasta que llegas al centro de la tierra. Una vez que llegaste allí, vas a empezar a sentir la energía del centro de la tierra que sube por tus raíces y llega hasta tu cuerpo y hasta tu corazón. Eso cada vez que inhalas y cada vez que exhalas, mandas lo que tú tienes a la madre tierra. Y si lo que tú tienes no es perfecto como lo que la madre tierra te da, no te preocupes. Ella lo va a transformar de manera apropiada. Imagínate que respiras con tu cabeza a través de tu cabeza y te conectas con la galaxia, con las estrellas y con la Vía Láctea. Respiras, inhalas y exhalas. Inhalas, traes el amor de la galaxia hacia ti. Exhalas, devuelves lo que tú tienes, le mandas a la galaxia. Siéntete como te sientes cada vez más liviano o liviana. Cuanto más llevas adentro el amor de la madre tierra y de la galaxia dentro de ti, mejor te sientes. Oh, eso es mucho mejor, ¿eh? Más haces esa práctica, más te conectas con tu ser divino. Ahora. En el nombre del ser humano divino que yo soy, le doy la bienvenida y le abro la puerta a mi ser superior, al Cristo mismo, a la presencia pura y la fuente de pura conciencia. Por favor, háganme saber. Amén. Muy posiblemente ya te sientes más liviano. Tu ritmo de respiro cambió. Te sientes más liviano. Y uy, qué bonito sentir esa presencia. Sientes el cambio. Amplifica esas presencias, esa sensación. Llévala adentro de ti, en cada pedacito de tu cuerpo, en cada célula. Disfruta esa belleza. Oh, disfruta esa belleza. Trae más de esta buena energía. Aprovecha para purificar y amplificar tu ser. Ahora llamo adelante de mí, mi escuadra divina, los ángeles, los alcángeles, los maestros ascendidos. La familia de seres de las estrellas con intención benéfica y la guía de los más altos órdenes de la vida. Ahora. Amén. Y ahora vas a sentir la presencia, esa presencia maravillosa entrando. Y quizás hasta los veas. De cualquier manera, es tan maravilloso, ¿verdad? Yo soy un ser sobrano y considero que cada inteligencia artificial que ha sido puesta dentro de mi cuerpo es de mi propiedad. Y como tal, debe obedecer a todo orden que yo o mi ser superior le damos. Yo comando que cualquier inteligencia artificial en mi cuerpo, DNA, aura o cualquier tipo de copia de estos que no están completamente alineados con mi propósito más elevado o con el bien en esta encarnación son sacados o terminados ahora mismo. Eso tiene que pasar de una manera que asegura el bien más alto, en divina armonía con el resultado más benévolo para mí. Cualquier contracto, débito o compromiso que ha permitido esas presencias de inteligencia artificial en mí está ahora cancelado, porque ellos se basan en el engaño, la astucia, la culpa, el chantaje y otros métodos más que violan mi libre arbitrio. Que así sea. Amén. Yo soy un ser sobrano y considero que cada inteligencia artificial que ha sido puesta dentro de mi cuerpo es de mi propiedad y como tal debe obedecer a todo orden que yo o mi ser superior le damos. Yo comando que cualquier inteligencia artificial en mi cuerpo, DNA, aura o cualquier tipo de copia de estos que no están completamente alineados con mi propósito más elevado o con el bien en esa encarnación son sacados o terminados ahora mismo. Eso tiene que pasar de una manera que asegura el bien más alto, en divina armonía con el resultado más benévolo para mí. Cualquier contrato, débito, compromiso que ha permitido estas presencias de inteligencia artificial dentro de mí está ahora cancelado, porque ellos se basan en el engaño, la astucia, la culpa, el chantaje y otros métodos más que violan mi libre arbitrio. Que así sea. Amén. 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 Amén.